Buenos días, hoy miércoles 17 de marzo, siendo las 10 horas, la segunda sala del Tribunal de Apelación en la Civil y Comercial de la Constitución Judicial de Itapúa, en presencia del presidente de la sala, el doctor César Cáceres, y también la del actuario judicial de Alicia Marías, que soy yo, se procederá al sorteo de propinantes y orden de votantes de los expedientes en estudios. A los efectos del sorteo, la bolilla número 1 corresponde al doctor César Cáceres, la bolilla número 2 corresponde al doctor Camilo Cantero, y la bolilla número 3 corresponde al doctor Miguel Vargas. Si la bolilla está del suelo, se vuelve a sortear para que no se pierda la vista de lo que se ve. Los expedientes a ser sorteados en la fecha son 8, de las cuales 2 son SD y 6 son AI. Vamos a comenzar entonces por las SD. Los expedientes están ordenados por la fecha que ingresan para estudio. Bueno, el primer expediente a ser sorteado es su crácula. Ariel Carlos Rodrigo Prieto Bollino contra Afari MESA, sobre obligación de hacer estructura pública. Para este sorteo vamos a ingresar las 3 bolillas, ya que en el último sorteo quedaron con la misma cantidad de churretes dos. Bolilla número 1 entonces queda como propinante el doctor César Cáceres. Número 2. Número 2 le sigue el orden de votación el doctor Cantero y por último el doctor Miguel Ángel Guardas. El segundo expediente a ser sorteado en su crácula. José Esteban Manuel Peña Abado contra Jorge Belio Montefano y otro sobre acción revocatoria. Para este sorteo vamos a ingresar solamente las bolillas número 2 y 3, excluyendo la número 1 porque ya se quedó como propinante en el sorteo anterior. Número 2 queda como propinante el doctor Camilo Cantero, ingresamos la bolilla número 1 para el orden de opinantes. Bolilla número 1 le sigue en orden de votación el doctor César Cáceres y por último queda entonces el doctor Miguel Ángel Guardas. Con eso terminamos las sentencias, ahora vamos a soltear los autos interlocutores. El expediente a sortear se caratula, regulación de horarios profesionales del abogado Héctor Luis Galeano en los autos, asociación del personal paraguayo de la entidad binacional de acereta contra José Nicolás Ramessowski sobre acción ejecutiva. Este expediente vamos a asignarle directamente al doctor Miguel Ángel Vargas como propinante debido a que en el último sorteo llevado a cabo el particular pasado, el que va con menos expedientes con relación a sus colegas. Entonces vamos a ingresar solamente a las bolillas número 1 y 2 para terminar el orden de votación. Le sigue en orden de votación el doctor César Cáceres y por último entonces queda el doctor Camilo Cantero. Sí. El siguiente expediente a ser sorteado se caratula. Recurso de quejo por retardo de justicia interpuesto por la abogada Raquel Amarilla en los autos, Daniela Píriz, viuda de Silva, contra Aurora Silva Plunaga de Díaz sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública. Sí. Para este sorteo vamos a empezar ya las tres bolillas. La bolilla número 3 queda como propinante el doctor Miguel Ángel Vargas. Le sigue en orden de votación el doctor Camilo Cantero y por último entonces queda el doctor César Cáceres. El siguiente expediente a ser sorteado se caratula. Recurso de quejo por apelación denegada interpuesto por la señora Blanca Ullón en los autos, Crédit Sur del Paraguay, Sociedad Anónima, contra Héctor Alarcón, Centurión y otros, sobre acción preparatoria del juicio ejecutivo. Para este sorteo vamos a escribir la bolilla número 3. Debido a que él quedó con el expediente más en el sorteo, lo vamos a revisar. Queda como propinante el doctor Camilo Cantero. Ingresamos la bolilla número 3 para el sorteo de orden de votación. Le sigue en orden de votación el doctor César Cáceres y por último entonces queda el doctor Miguel Ángel Vargas. El siguiente expediente se caratula. Impugnación planteada por la jueza abogada Nancy Arevalo Ortiz, contra la división de la jueza Jenny Chaparro, en los autos. Pide comiso de administración de cartera de crédito Banco Itacuba, contra distribuidora de WRSA, sobre acción ejecutiva. Este expediente le vamos a asignar directamente al doctor César Cáceres, ya que él ahora se encuentra con un expediente menor con relación a sus colegas. Y vamos a sortear solamente el orden de votación. Para eso empezamos la bolilla número 2 y 3. Número 2 se decide en orden de votación el doctor Camilo Cantero, y entonces quedan por último el doctor Rodríguez. El siguiente expediente se ha sortado de separatula. Incidente de regulación de honorarios profesionales de Alfredo Ojea Aquino en los autos. Regulación del ingeniero Catalicio Paredes de Nero. Sobre discusión en los autos Walter Wichmann-Müller contra Ademar-Pierre. Sobre reivindicación. En este expediente se encuentra inhibido el doctor Vargas y queda en su aplauso la doctora Patricia Bustamante. Por lo que la bolilla número 3 le va a corresponder a ella. Regulación de las tres bolillas. Número 1 queda como propinante el doctor César Cáceres. Le sigue en orden de votación la doctora Patricia Bustamante. Y por último entonces queda el doctor Camilo Cantero. El último expediente va a ser sorteados de separatula. Mario Fernando García contra Juana Florentín, Vida de Núñez y otros sobre reivindicación. Este expediente tiene dos resoluciones, por lo tanto el que queda asignado va a quedar asignado con dos AI. Y se inhibe también el doctor Miguel Ángel Vargas. Instagram se reemplaza la doctora Patricia Bustamante. Entonces para este sorteo vamos a inscribirle al doctor César Cáceres que quedó con el sorteo anterior asignado. Y la bolilla número 3 representa la doctora Bustamante. Y nos vamos a ver la bolilla número 2 del doctor Camilo Cantero. Número 2 entonces queda como propinante el doctor Camilo Cantero. Ingresamos la bolilla número 1 para la orden de votación. Número 1 le sigue en orden de votación el doctor César Cáceres. Y por último entonces queda la doctora Patricia Bustamante. Recordamos entonces que el que quedó como propinante el doctor Camilo Cantero ahora va a tener dos resoluciones que vamos a tener que equiparar con los siguientes sorteos. Exacto, por ahí.